El encendido del alumbrado ornamental ha dado la bienvenida a la Navidad. Con ella llegan las celebraciones y también las compras. Una de las mejores épocas para el comercio, que ha empezado con muy buen pie esta campaña de la mano de la noche en blanco, que llenó las calles de Ceutí y es sábidos por encontrar los mejores descuentos. Y es que la oferta de establecimientos en la ciudad es cada vez más amplia. Ceuta tiene una oferta comercial muy importante, igual que se puede encontrar en cualquier otro sitio del resto de España. Por su parte, la Cámara de Comercio, organizadora de la noche en blanco, se ha mostrado especialmente satisfecha con el incremento de las apresiones de los comercios, que en esta edición han alcanzado los 130. Si no, porque hemos superado en más de un 20% el número de comercios que se han adherido a esta iniciativa. Horas frenéticas de actividad para atender la alta demanda de compradores, una propuesta que ha cubierto las expectativas de los comercios. Sí, dar la oportunidad de comprar, a que vengan fuera de su horario también. Claro, claro, aquí en Ceuta siempre. Muy bien, la verdad, muy bien. El año pasado no estuvo muy bien y este año está estupendamente. La gente se ha embolcado todo en la calle, ya están comprando y la verdad que están muy bien las compras. Por su parte, los ceutíes aprovecharon esa noche en blanco para iniciar las tradicionales compras navideñas con atractivas promociones. Hombre, pues creo que sí, ¿no? Porque por lo menos se anima a la venta. Tenían que poner unos días más y repetirlo porque en un día no se puede hacer todas las compras. La verdad, y más antes de la fiesta. Mucho mejor. Otra de las características de la noche en blanco fueron las actividades de animación y baile que llenaron el centro de la ciudad que ya lucía con las luces navideñas y que animaron a los ceutíes a echarse a la calle. Precioso, maravilloso. Esto es alucinante. Las calles como están, tan bonitas, tan adornadas y es una preciosidad. A mí me da muchísima alegría ver todas las calles tan llenas, esta multitud de gente comprando. La verdad que está muy bien. Ah, pues me parece muy bien. Hay mucho ambiente en la calle y los niños lo están disfrutando también. Me encanta, me está encantando. Esto está maravilloso, está ambiente digno de ver. Las calles aquí cuando cierran el comercio quedan muertos total. Y es que da alegría estar la calle.